Música Bienvenidos a 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua, a continuación con las informaciones que usted verá en esta edición. Centenares de jóvenes con las banderas de Nicaragua, Venezuela y del Frente Sandinista de Liberación Nacional se congregaron frente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para patetizar su respaldo solidario al proceso revolucionario que fundó el eterno comandante Hugo Chávez y que ahora continúa fortaleciendo el presidente Nicolás Maduro. Refudiamos con firmeza e indignación las acciones de sus habilitadoras en contra del gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro y el continuador de la obra del comandante supremo. El movimiento estudiantil nicaragüense se suma al respaldo internacional para el heroico pueblo venezolano que construye con ahí una garantía por medio de la democracia directa una revolución en contra de la pobreza y en contra de la explotación. Estaremos siempre firmes sin claudicar jamás ante las acciones del imperialismo. Al lugar también se hicieron presentes decenas de mototaxis, motociclistas y taxistas que hicieron sonar sus bocinas para saludar a los miembros de la sede diplomática bolivariana que salió de sus oficinas para agradecer el apoyo de la juventud nicaragüense. El comandante Tomás Borges decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Nosotros estamos sintiendo que este pueblo nicaragüense, que la gran mayoría de este pueblo nicaragüense están expresando su solidaridad con el pueblo venezolano porque ambos pueblos luchan por lo mismo, por un buen vivir, por un mejor mañana, por construir su propio porvenir. Venezuela no está sola en esta situación, Venezuela está acompañada con todos los pueblos que creen en la justicia, que creen que es posible construir una sociedad más justa y humana. Artistas del movimiento cultural en el Rugama, América Vive, Lenín Triana, Open 3 y los Pardineros ocuparon la tarima para entregar su arte y cantarle a Venezuela y a su revolución bolivariana a través de música testimonial de lucha sandinista bolivariana y de unidad latinoamericana. 80 años se han transcurrido del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino. Sin embargo, hoy la juventud nicaragüense continúa con el legado y los principios revolucionarios, que con mucho honor y disciplina ponen en práctica. La juventud sandinista está practicando ese legado a través de cada una de las acciones que nosotros como jóvenes llevamos a nuestros barrios y comunidades. La juventud haciendo patria, la juventud formando y haciendo de estos nuevos tiempos una Nicaragua mejor para todos los nicaragüenses, contribuyendo con el modelo del buen gobierno, con esos principios cristianos, socialistas y solidarios que tanto nos habla nuestro comandante y la compañera Rosario. En conmemoración a este 80 aniversario, los jóvenes miembros del Movimiento de Técnicos y Profesionales de Juventud Sandinista realizó un foro denominado Con Sandino en el Alba y el Porvenir, donde cada uno de los participantes compartieron un poco de los conocimientos acerca de este importante personaje de nuestra historia y expresaron la manera en que cada día ellos a través de la práctica solidaria ponen en práctica cada uno de los principios del general. Con cientos de banderas azul y blanco y la ondeante bandera roja y negra que empuñó el libertador general Augusto C. Sandino, la juventud nicaragüense se presentó a la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, para hacer llegar una carta pronunciamiento en rechazo de la política ingerencista del gobierno de Estados Unidos en perjuicio de la paz y soberanía que goza el pueblo hermano de Venezuela. Hacemos entrega del pronunciamiento de la juventud y el pueblo nicaragüense en contra de los actos de violencia y en solidaridad con nuestra hermana República Venezolana. La juventud sandinista, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Sandino, el pueblo que tiene a la revolución en el corazón se está haciendo presente para pronunciarnos en contra del gobierno imperialista que quiere destruir los países revolucionarios. Hoy la juventud se hace presente en una representación en paz, en una representación de la juventud nicaragüense. Los jóvenes de todos los lados que expresamos, todos los jóvenes nicaragüenses, que necesitamos paz, paz para esa Venezuela y tienen todo el derecho de no tener inmerecismo y hoy lo hacemos con esta expresión verdaderamente democrática. La OEA hizo pasar a la delegación de jóvenes hasta el interior del edificio, donde fue entregada la misiva que declara el repudio del pueblo y gobierno de Nicaragua en contra del injerencismo y el apoyo que las embajadas de Estados Unidos en Venezuela han estado dando a la derecha fascista y golpista, lo que ha generado violencia en Caracas. El Instituto Nacional Tecnológico anunció la apertura de las matrículas para los módulos de educación técnica en el campo, en la cual espera la inscripción de más de 40.000 jóvenes y adultos de las distintas zonas rurales del país. Las matrículas se extienden hasta el 31 de marzo, o sea, porque acordate que el ambiente no se ve un poco con la dinámica productiva, sino que tienen los ciclos productivos, sobre todo los ciclos de la parte, la comunidad que tiene que hacer, que son con las actas de la vida, y la suma, entonces la gente se acompaña en el grano, que son con las actas de la vida. Las clases de educación técnica en el campo se impartirán los días sábados de 8 de la mañana a las 12 del mediodía y las mismas estarán acorde a las necesidades de desarrollo de cada una de las regiones y sectores productivos del país. Desde la laguna de Tezcapa, ubicada en Managua, llegamos al final de las informaciones, recordándole a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com También ingresar a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero en otra edición de 19TV. www.el19digital.com